¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto volver a saludarte en este lunes 14 de agosto con la información más relevante hasta el momento. Este 14 de agosto se realizó el 12º Parlamento Juvenil Juventud, Voz del Empoderamiento y Símbolo de Fortaleza, con el objetivo de incentivar entre este sector la cultura de la participación democrática del Estado y el país. Entre las temáticas que fueron propuestas se encuentran el uso de las nuevas tecnologías, la reforma al Código Penal con respecto al matrimonio forzado de mujeres menores de edad, la creación de una ley de fomento al primer empleo, seguridad escolar, entre otros. Los legisladores juveniles coincidieron en el interés de contar con un marco normativo que abone a la paz social y la construcción de una base jurídica que fomente la sana convivencia y el respeto a los derechos humanos. Las inspecciones para asegurar que se está cumpliendo con la ley en materia de subcontratación han derivado en la cancelación de 1.755 registros del padrón público de contratistas de servicios u obras especializadas y multas por 27 millones de pesos, reportó el Servicio de Administración Tributaria junto a otras tres áreas del Gobierno Federal. En un comunicado conjunto, el SAT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, explicaron que a dos años de haber entrado en vigor estas disposiciones sobre subcontrataciones laboral, se han iniciado 3.000 inspecciones. Estas revisiones han derivado en procesos sancionatorios en contra de las empresas beneficiarias de los servicios que se han emitido. Iley fue el gran ganador de las elecciones primarias del domingo en Argentina. El economista libertario, que predica un agresivo discurso contra lo que llama la casta política, se convirtió en el candidato más votado con un 30% de los sufragios, muy por encima de lo que le pronosticaban los sondeos. Hasta aquí nuestro corte de Ahora Noticias Express, recuerde que lo esperamos con más información.